Él se convirtió en una suerte de dios sucio, el más humano de los dioses. Eso quizás explica esta veneración universal que él conquistó más que ningún otro jugador. Un dios sucio, que se nos parece, un mujeriego, parlanchín, borrachín, tragón, irresponsable, mentiroso, fanfarrón. Pero los dioses, por muy humanos que sean, no se jubilan. Tampoco hay un libro que le enseñe a Maradona cómo manejarse. Porque no hubo nadie. Y habrá, ojo. Y habrá, y habrá. ¡Grande Viejo!